Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, me quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, me quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer I want a little fight, no give me the light But you need the light FAN UP THE DANCE ¡Gracias por ver! 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 3, 2, 1 Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo pa'l bailarín Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo pa'l bailarín A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrear 3, 2, 1, yeah 3, 2, 1, yeah La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín La vieja que no brinque yo la pongo a bailarín ¡Suscríbete al canal! 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 Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Te boté Te di banda y te asulté Yo te asulté Pa'l carajo, usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté De mi vida 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 te boté Yeah, 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 yeah Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un sentí pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Dónde está mi hamburguesa Hey, 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 ¿dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¡Hamburguesa! 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 ¡Hey, ¿dónde está mi hamburguesa? ¡Hey, ¿dónde está mi hamburguesa? ¡Hey, hey, hey, ¿dónde está mi hamburguesa? ¡Oye, papi! ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¡Hamburguesa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.